Bueno, vamos a continuar nosotros en la actualidad. Vamos a ir, ¿no es cierto?, lo que fue la primera parte, que fue la reunión de integrantes de la Agencia Córdoba de Turismo con el sector privado, es decir, con los propietarios de cabañas, de hoteles, de restaurant, de hospedajes, por supuesto. Vi pocos de la cumbre, hacía simple vista, ¿no es cierto?, no es más de afuera que de nuestra localidad, pero fue una charla muy, muy interesante. Las soluciones también tendrían que estar acompañadas. O un estudio bien hecho. O aunque sea, exactamente, la propuesta que yo tiro es esta, si les parece bien, ya que está la posibilidad y la apertura de la Agencia Córdoba de Turismo, por ahí generarle acá un tiempo considerable y prudencial que después determina una reunión y que cada representante tenga el compromiso de traer las soluciones, estudios, sugerencias, de acuerdo a estos puntos. Me parece que es una manera más orgánica y más, por ahí, fluida de generar soluciones. Lo tiro a modo de propuesto. Todo como el dinero, como muy viable y posible, pero te invito también a que utilicen las herramientas de la Agencia, de la Cámara. El trabajo tiene que ser regional, porque estamos hablando siempre de que a todos los lados, la gente por el otro, la espalda, y no trabajamos en el región ni para la producción ni para la distribución. Entonces hay que tener un problema muy grave, que cada uno va, lo ves en Calasmuchita, que vos vas a la Secretaría de Turismo de Villa General Belgrano y hay folletería de la cumbrecita. Acá no pasa, en Capilla no hay información de la cumbre, ni de la espalda, ni en la espalda, y de Capilla ni en la espalda. Entonces me parece que el trabajo tiene que empezar a ser regional. Hay una cantidad de cosas que se pueden hacer, en base a lo que estás diciendo, la Argentina no puede venderse aislada. ¿Cómo va a vender la cumbre sola? La cantidad de ferias que vamos con plata provincial o plata nacional, y todos debieran estar ahí, es porque nos falta esto, digamos, mucho más. La complicación. El turismo que hizo la falda, una de las primeras concepciones fue no vender más la falda que los argentinos, sino vender el centro norte de la Lepulia. De hecho, se está recambiando toda la folletería para incorporar todos los paseos del corredor, del centro norte, dentro de la folletería se va a entregar la secretaría de Turismo. Pero, por ejemplo, vamos a la FIT y estamos en una isla, cada cual con su estar, la cumbre apagada, la pinta, porque la verdad es que ya... Es muy pobre, además. Es muy pobre porque además, solos no podemos. Solos no podemos, hay que sumar, hay que trabajar en conjunto. Me parece que en una reunión, en lo que está en todas las áreas, es el trabajo en conjunto. presentar soluciones de los problemas que hay en la actualidad, pero empezar a planificar a largo plazo en lo que es promoción, discusión, en el valle. Muchas de las inquietudes seguramente van a quedar bajadas ahora y lo que quieran vía mail, teléfono, crédito de nuevo. Pero nos invito a que hagamos una jornada de trabajo. Creo que tenemos que hacer un almuerzo y que siga. Yo quiero decir algo más. A la gente, hay algo que no se le puede escapar y que tampoco hubo algo de visibilidad. En este momento, el aeropuerto de Córdoba es un hubo impresionante de vuelos dentro del país y también al exterior. Y sin embargo, no tenemos un colectivo que salga del aeropuerto y que no vayan para llegar al turista. A todos los turistas se pueden bancar un remit de 2.000, 3.000 pesos para que lo lleven a diferentes lugares. ¿Me cuesta más el remit del pasaje? Yo no puedo entender. Pero eso, a ver, a ver, a ver, la agencia ya sabe que los vuelos están programados por la empresa nacional y ya esa comunicación la tiene aquí más antes de nosotros. Entonces nosotros, ¿cómo puede ser que todo se nos haya desarrollado y que todo ese material y esa comunicación y esa infraestructura no esté a la mano justamente de desarrollar lo que estamos pidiendo? Que tenemos más tan teatrismo. Bueno, tenemos los vuelos de todas partes del país pero levanten la mano de cuántas estamos recibiendo de todas esas posibilidades y eso no está a la mano nuestra. Esas infraestructuras que nosotros siempre debemos manifestar en resultados justamente de lo que ustedes pueden porque nosotros todos damos el servicio, estamos esperando. Ahora, todo en eso, todo se depende de la... Ojo, esto no lo tomes como un reclamo, sino es una solicitud porque creo que hay una cosa que la gente tiene que entender. No solo tenemos que hacer que la gente venga de vacaciones, sino que de verdad vuelva. Entonces, eso es el valle. El valle es recomendar ir a comer a tal lugar, parar en tal lugar, ir a conocer los gigantes, ir a subir al chorrito, lo que sea. Digamos, tenemos que tener la diversidad para que el que vino una vez vuelva porque nosotros vivimos del que vuelve, no del que viene por una única vez. Yo le describo la agencia. La agencia es porque es un edificio que el valle de Quien Vista está abierta y que todos se deben sentir la agencia, no es de otro. O sea que cuando hay una idea, se lleva la propuesta, seguramente la vamos a llevar adelante. El ejemplo que él planteaba es Ciudad de Panamá. En realidad, está desarrollado. Vos vas a Panamá, cuando tenés que esperar el vuelo que esperás, te tomás un monte y te vas al canal de Panamá. Lo visitás y volvés. Bueno, esto está pensado, creo que ese era el planteo, ¿no? Bueno, sobre todo, ¿sabés qué pasa? Si tenés vuelo de Salta, aquí los tenés, si hay gente que todavía no está la conciencia, ahora también pudo ir a Córdoba. Antes, el... Sí, venía. Ahora hay un vuelo de Ushuaia. Antes de Ushuaia, inclusive venía a Córdoba porque era un trastorno, luego le pasaba a la de Salta, ya fue Puy. Entonces, ¿qué pasa? Que además de que tenemos la infraestructura, no tenemos el desarrollo de cómo hacer que eso se mueva y sacarle ventaja para que ese mismo... Para que esa parte de Panamá para que eso funcione. Gracias.